Fue un trazo horroroso, pero menos mal que no pasó nada. Don Toño y Doña Yolanda salieron ilesos de todo esto. ¿Cuánto lamento de no haber estado allí para protegerte a ti y a nuestro hijo? Perdóname. Bueno, Violeta, ahora esta es la familia a la que vas a pertenecer. Pero te advierto que estás a tiempo de regresar a casa de tus padres antes de tener que ser una miembro de la familiada. Papá, recuerda la promesa que me hiciste. Ah, sí. Sí, sí. Disculpa, tienes razón. Bueno, empecemos de una buena vez. Siéntate y ponte cómoda porque tu vida no es nada fácil. Vamos a hacer una cosa. Tú controla tus acideces, yo voy a controlar mi repugnancia y así salimos rapidito de esta situación tan incómoda para todos. Está bien, está bien, me parece muy bien. A ver, Violeta, ¿qué es eso tan feo que hay en tu pasado? ¿Qué es lo que más deseas borrar de tu vida? Santiago, antes de comenzar todo esto, yo necesito hablar contigo a solas. ¿Qué es lo que quiere el monje? Bueno, me parece que he quedado en Caracas. Lo que quiere el monje yo no sé, yo lo que necesito es una pepa de nervocalm, ¿será? El monje quiere la cruz de los sueños. ¿Y por qué no se la roba a él directamente? Ah, bueno, ahí está, eso es lo que lo pone uno cabezón, ¿me entiendes? Yo no sé nada del monje, pero tiene que haber algo más. Tú, tanta descarriada, ¿qué hace el monje? Bueno, al monje lo que le gusta es grabar a su víctima, ¿no? Le gusta ver a su frío, es como si tuviera su bordo, ¿no? El pana agarra todas y las mete en unas bolsas negras, como esa que se lo ofreces. Ah, bueno, y estrecho o al mayor, porque ahí ha metido desde la chiquitica como María Desgracia o a Mateo, porque era todo un cuarto bate y, bueno, nada, algún nuevo cadáver lo suelta y a los otros parece que se lo guarda de recuerdo. No, 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 no digo eso, están salados, los cadáveres están salados, los llena de sal para conservarlos, ya verán. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué le pediste a mi papá que se fuera? ¿Por qué no quieres hacer nada en su presencia, Violeta? Dime. ¿Qué es eso que tienes que borrar que no me quieres decir? Mejor vamos a dejar esto hasta aquí. Yo no vine para pedirte una reconciliación. Ni vine porque yo quería borrar mi pasado. Yo solo vine porque quería que tú supieras que yo iba a tener un hijo tuyo. Ya va, cálmate. ¿Por qué siempre tienes que estar a la defensiva, por Dios? ¿Y por qué tú siempre me tienes que estar poniendo a prueba? Conchale, chico, yo siempre me siento que yo estoy presentando un examen contigo. Mejor vamos a dejarlo hasta aquí, ¿ah? Tú por tu lado, yo por el mío y San se acabó. ¿Por qué me quieres matar? Si yo no le diría nunca a nadie quién eres tú. ¿Te das cuenta? Tú y yo somos como la historia del Dr. Frankenstein. Un sabio loco que juega a ser Dios. Porque en el fondo eso es lo que yo soy. Tu creador. Yo te inventé. Y ahora me quieres matar. Sí, ¿por qué? De alguna forma yo soy tu padre. Entonces, ¿cómo vas a atentar contra el ser que te dio una razón para vivir? Me imagino que cosas como estas le ocurren a todos aquellos que jugamos con las pieles del diablo y pretendemos ser dioses. Antes, antes estabas muerto y ahora eres un ser humano, vivo. Pero, ¿por qué me estás grabando? ¿Qué quieres que te diga? Tú definitivamente me conciertas más. Es que para eso tú necesitas olvidar. Si no, siempre vamos a caer en lo mismo y en lo mismo. Entonces, ¿para qué volver? Entonces, no me vas a contar eso que te perturba, ¿verdad? No. Y mucho menos ahora que te voy a dar un hijo. ¿Y qué pasó? ¿Estás parqué seca? Bueno, si tú quieres, te saco del patio y te doy un manguerazo para que te moje. Come, cállese. Pobrino, el moje es muy metódico. Bueno, el moje, tío, es... Es, la verdad, un tipo bastante extraño. No, yo no estoy preguntando si es extraño o si usa media de cuadrito. No, 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 ¿por qué me sales con ese cuento? No te estoy preguntando eso, ¿verdad? ¿Quiere que se lo coma el tigre? Me lo saco de vaya a la bata. ¡Eh, eh, tú te sientas! Sigue comiendo. Bueno, volvemos otra vez. El monje es metódico. Eh, pues sí. ¿Sí qué? Eh, pero una cosa, es muy difícil decir sí, señor, o no, señor. Es, es muy difícil. No, no. No, no, señor. Entonces, ¿al monje no le gusta dejar huellas? No. Eh, digo, digo, no, señor, no, señor. ¿Y usa cosas con tela pelvuda para evitar dejar huellas? Sí, señor. Sí, señor. O sea, que es un tipo metódico y precavido. ¿Qué? Dobrino, usted mañana se me va para Caracas. Y a todo el que encuentre, usted le dice que tiene una huella del monje. ¿Qué? Ay, más o menos, ¿cómo para qué sería eso? Como para que se come y cállese. Y mire, es algo de algunas espinas, ¿sabes? No se atraganta. Para que no se la pase remerándome. Esto es para ti, Toño. Desgraciado. Es una persona que se sienta a tu mesa, la que ves todos los días de tu vida. Es una persona infeliz, porque no pudo ser lo que él quería, sino que la convertiste en tu tícere. Ahora esa persona te odia, Toño. Y ese odio lo aproveché para crear al monje. Dame un poco de agua, que tengo la garganta seca. Luego, vamos a grabar la otra parte. La que le va a poner los pelos de punta a todos en la mansión Borovsky. ¡Gracias! ¡Gracias!